¡Suscríbete al canal! 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 bonito que están pasando la venga ya empezaron como 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 a chale gasolina al carro desde hace rato están tomando de los fresquitos y es parte de lo mismo es parte de venir a disfrutar por acá está en san palo de bonito lo conoces como te llamas de dónde venís de upala venimos en tu pala llegaron a qué hora llegamos 5 y media 6 hace un ratito no mucho entonces pasarlo bonito pero primero voy a conversar con mi amigo con diego gutiérrez don diego gutiérrez don diego anda en caballo anda yegua anda carro en que anda usted andamos en carro ahorita no vamos a pie y si tienes caballos y yeguas y claro y por qué no viniste de andar en caballo y un inconveniente para allá anda los amigos montando pero para el próximo 29 si vas a estar yo lo permite en el diurno también ese día a los 12 de mediodía qué bonito qué bonito dorian entonces así es mucho gusto qué tal pura vida de upala también de upala también sí hermano también vas a participar el próximo domingo en el tope sí voy a montar pero hoy tu inconveniente y el caballo está un poco golpeado entonces esperemos que para el sábado sí de verdad ahorita la vamos a preguntar hoy te la vamos a dar el caballo para que se para que se componga para la verdad siguiendo para meter yo me hice el medio le puse el nombre de lugar tan lindo y se metieron que le puso el nombre yo llegaba ahí a volar machete y a volar pala para sembrar frivol y una vez me compré la pala muy famosa número 5 verdad y llegué y como soy tan bueno para trabajar de me quebró digo yo que tirado para la gente qué bonito nombre para ponerle ocupar este lugar tan lindo pero ahí se siembra mucho brujol y meterio usted conoce a esta muchacha que está en esta foto como le llama perfecto para meterle aquí el debo a la foto de la y vela en cámaras de la mente por ahí la logra ver en el monitor la logra ver claro está que está la parte suya usted la tiene que conocer no es usted misma no yo creo que sí como se llama la muchacha se llama carla aquí la tengo la pura barca la caleta donde destacar cómo estás y lo que dice que dice me te lo que no se acuerda quién es usted o si se acuerda meter yo habla la obra que se acuerda de quién es aquí hay evidencia que hay evidencia que hay fotografía y toda la suerte que usted no la reconoce dice así ya será por los gallillos el apellido de carlita como el apellido de carlita el apellido de carlita el apellido de carlita pero en memoria se le está yendo un poquillo era eso no 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 y que se le lo de ver el ministerio que se le puede dar al caballo de orián que tiene que tiene problemas para él no pudo traerlo hoy porque tenía problemas el caballo que se le puede dar para que se componga que es curioso nunca había puesto cuidado a las yeguas y hasta el día de hoy le puse cuidado y oí dos yeguas hablando dos yeguas hablando yo no me cuento lo que está diciendo pero viera que es ese yón solo yeguas hablan, verdad ¿qué se siente tener semejante amigo a la par? todo un privilegio, ¿qué te voy a decir? me siento un poco, no sé nerviosa, creo me pone nerviosa, la verdad yo creo que ya tenemos prácticamente listo a un grupo especial que nos va a acompañar el día de hoy así es, un grupo de bailes típicos realmente portan un traje precioso, un traje blanco con azul y rojo creo que representante que representa las culturas de nuestro país claro, San Carlos tiene canciones muy lindas, yo recuerdo cuando viví yo un tiempo por acá, escuchando todas las canciones de una familia que son hasta más bella mía los pobres, ¿verdad? ah no, pero este grupo está cargado de juventud porque tiene chicos, adultos, jóvenes realmente pues se ve, estoy segura que van a darnos un lindo espectáculo puesto que el traje está impresionantemente precioso a pura vida está bastante bonito y mientras que terminan la lista de los chicos les cuento a ustedes que en los almacenes Copelesca encuentran soluciones para todas sus necesidades con facilidad de financiamiento y un excelente servicio aprovecha este mes de abril que en tus almacenes Copelesca físicos la promoción, ojo de seis meses sin interés en artículos seleccionados no te quedes sin esa solución que tanto necesitas y es que ya están con nosotros por acá los chicos de los ellos, ellos, ellos son no, estos no son los pupilos o si son los pupilos doña Nadia Araya que se encuentra en controles por aquí se encuentra don Héctor vamos a conversar con un tema vea vea lo que se hace en vivo aquí está Héctor en puras carreras hablando con una de nuestras compañeras la jefe de piso que está por allá que es Cami dice que todavía no están listos pero vamos a decir que saluden vea como se hacen esto vea, para que apayan a capiar vea, ojo Héctor ¿cómo estás? pura vida mi amigo agarramos aquí en puras carreras ya le explicamos a la gente que ustedes están ahí para aquí y para allá pero yo les dije vamos a hablar con Héctor en el momento que está más ocupado a conversar con Héctor todo bien, aquí muy contentos de participar en la expo ya por segundo año consecutivo hoy, bueno los chicos se presentaron en el acto inaugural y ahora se van a presentar acá vamos a presentar una canción que se llama Tambito bueno, aquí está toda la compañía completa somos 48 integrantes nosotros somos de Aguasarcas orgullosamente sancarleños el nombre completo Grupo Proyección Folclórica Caña Dulce inmediatamente se me van a buscar en el Facebook pero así así para apoyarles porque ya casi vienen los chicos ¿verdad? vos me haces una seña así y nos vamos entonces porque en cuestión de segundos arrancamos con Caña Dulce este grupazo que viene a acompañarnos el día de hoy y así ustedes no se pueden perder absolutamente ninguno de los eventos que traemos acá por TVN Canal 14 y recordarles que mañana estaremos a partir ojo de las 8 de la noche desde el bar El Bebedero usted se pregunta bueno, ¿dónde queda el bar El Bebedero? usted entra al Boulevard ingresando de una vez a la Cámara de Ganaderos y empieza por el Boulevard ingresa y aproximadamente uno se puede poder hacerla de Emeterio mi amigo 2, 3, 4 Emeterio usted qué bueno para calcular en el aire ¿cuántos metros más o menos hay de la entrada aquí? ¿cuántos metros hay? exactamente 623 metros ok 623 metros yo los medí antes caminando en bicicleta a 623 metros usted va a encontrar a la izquierda el bebedero con un roto lo grandote que es ahí y mañana a partir de las 8 estaremos con noches de la Expo con lo mejor de los cursos de baile de animación y muchísimos para que ustedes la pasen bonito con nosotros aquí se encuentran los amigos me encontré a Tonielillo un amigo mío que hacía como 20 años que no lo vi 20 años le digo Tonielillo ¿qué has hecho de nuevo? me dice me casé le digo te casaste qué bueno cómo te ha ido en el matrimonio de Emeterio viera qué bien que me ha ido en el matrimonio si yo hubiera sabido lo lindo que es estar uno casado desde qué año me hubiera casado le digo sí qué bueno te felicito el matrimonio bien llevado es una cosa muy linda si usted se acuerda que cuando yo estaba soltero andaba todo sucio remendado y mal comido y yo recuerdo y si ahora me casé la mujer me enseñó a planchar a cocinar y a lavar lo estamos jodiendo siempre ¿verdad? que no está feliz el hombre ¿verdad? definitivamente aprendió pero está bien contento oiga ya están con nosotros el grupo de proyección fructórica caña dulce que nos acompaña el día de hoy estamos listos muchachos y muchachas así que les recibimos allá en casita también y acá con un fuerte aplauso eso caramba se respira en esta noche un olor a carnaval hasta las estrellas bailan esta noche es especial se respira en esta noche un olor a carnaval hasta las estrellas bailar hasta las estrellas bailan esta noche es especial quiero que vengas conmigo y vamos la emoción solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo y le damos la emoción, solo mueve tus caderas, es tu imaginación. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, para que sientan los ricos de esta bella piedra tica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica. Es la noche del tambito, noche llena de placer, está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, para que sientan los ricos de esta bella tierra tica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Bueno, aquí tenemos entonces al grupo de proyección folclórica Caña Dulce, el aplauso del público para estos muchachos y muchachas. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa, qué bonito. ¿Vieron qué bonito que bailan, chiquillos? Definitivamente lindísimo, Cementerio. ¿Usted cómo lo vio? Excelente, los felicito, Dios bendiga, ¿verdad? Qué alegría tener esto en Costa Rica, de veras, entre otros países están en guerras y todo eso. Aquí estamos disfrutando de este folclor tan lindo, de gente tan bonita, de topes, de caballistas, de todas las culturas nuestras, ¿verdad? Cementerio, ¿usted se apunta a bailar un bailecito de esos, no? ¿Ah? ¿Usted se apunta a bailar un bailecito de esos? Claro, yo era un bailarín famoso. Y era que soy como estinadillo. ¿Qué, por qué? ¿Usted qué me dice? Me dice una muchachilla de 65 años. Ah, pero no era la muchacha aquella. No, eso no, eso me dice, una chiquilla de 65 años, se llama Rosita. Puro colágeno, puro colágeno. Y ahí me puse romántico, le digo, vea, Rosita, yo por usted sería capaz de bajar la luna. ¿Y cómo le fue? Rosita, yo por usted bajaría el sol. Rosita, yo por usted bajaría las estrellas. Mi celucia es tan payaso. No ha podido bajar la panza y va a bajar todo eso. No me humilló, vea que sí. No se ríe a usted. Usted también se ríe como peor. No, 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 ya me dio cólera. Ay, güeyama. Aquí estoy, yo quiero mandar un agradecimiento a nuestro amigo Federico Adá en los laureles, en la fortuna de San Carlos, ¿verdad? Sí, porque gracias a él, estamos también aquí un ratito aquí, al licenciado Luis Ángel González en Ciudad Quesada también, que la esté pasando chirote con toda la pata. Maravilloso. Compañero, les quiero contar, les quiero contar que los productos, los productos de limpieza Ocam pone a su disposición su más reciente línea. Determil, un detergente en polvo que le garantiza cuidar de su ropa y mantenerla libre de gérmenes y bacterias. Consíguelo en su punto de venta más cercano. Encuéntrenos en nuestras redes sociales como Ocam Cere. Ocam, limpieza y más. Y siguiendo con lo bonito que tenemos en esta Exposa Carlos 2023, tenemos la compañía acá de esta señorona. Y digo señorona porque es la mamá de unos chicos que estaban por acá. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Cuénteme cómo estaba la preparación para que los chiquillos vengan. ¿Usted es mamá de quién y de cuántos? Bueno, yo soy mamá de dos chicos, de los más chiquititos, Valentina y Emanuel. Tienen ya casi dos años de estar perteneciendo a este grupo. Valentina tiene ocho años y Emanuel tiene seis. Son muchas horas de ensayo, muchas horas de sacrificio, de esfuerzo que ellos hacen todos los lunes y los miércoles para todas y cada una de las presentaciones. Y el hecho de venir hoy acá fue una experiencia muy grata. Desde que se levantaron, dijeron hoy vamos para la EXO San Carlos. Esas son mis chiquitines. Aquí están Valentina y Emanuel. Vamos a conversar con ellos. Vamos a ver. Emanuel. ¿Usted es el famoso Emanuel? Sí. Sí. ¿Y si es famoso? ¿Cómo me le va a Emanuel? Bien. Qué dicha. ¿Bien, bien o más o menos? Bien, bien. Bien, bien. ¿Se siente feliz o se siente triste? Estoy bien. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Y está cansadillo o no? ¿Está bien, con mucha energía? Está bien. ¿Estás bien? Está bien. ¿Y qué espera usted de la EXO San Carlos? Aparte de eso, ¿qué otra cosa espera usted de la EXO San Carlos? ¿Espera disfrutar? Ay, Julio, tiene que estar esperando que lo lleven a los carruseles. Disfrutar. Disfrutar. ¿Es verdad que sí? ¿A usted le gustaría ir a los carruseles? Sí. Bueno, vea, yo le voy a decirle a usted una cosa. Dígale a su papá, que salió corriendo ahorita para que no lo entrevistáramos, que está por allá escondido. Bueno, oígale al señor que llegó antes ahí. ¿A su mamá? A su mamá que lo lleve a disfrutar de los carruseles. ¿Está bien? ¿A dónde está su mamá? ¿Qué? ¿Su mamá dónde está? ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Allí. Allí, vaya, dígale a mami que lo lleve a los carruseles, vaya, dígale. ¿Valentina? ¿Así es que te llamabas o cómo era? Sí, Valentina. ¿Y cómo estás? ¿Bien usted? Mi amor, usted se ve guapísima con ese vestido. Usted nos regala una vueltilla para ver el traje típico, así, da la vuelta. Vean, ah, qué manera. Y ese traje tan bonito, ¿quién se lo compró? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Eso está contenta? Sí. ¿Le gustó venir? Sí. ¿Y por qué no invita a los chiquitos que están allá en casa para que vengan a pasarla bonito? Ahí los que están en la cámara. Dígale, vengan, vengan a la Exposa Carlos a pasarla bonito. Venga, vengan. Que se vengan para acá. ¿Tenemos más baile? De momento no. Se van a preparar los chicos. De momento se van a preparar. Sirle, algo precioso que es parte de la participación de los chicos. Así es, definitivamente un traje. Que engalana estos festejos. Y realmente hacen muy vistosa su presentación. Porque, bueno, yo creo que parte del baile es como usted se viste, ¿verdad? Decía mi profesora. Que uno no solamente tenía que ser ingeniero, sino que también tenía que verse como ingeniero. Ellos son bailarines profesionales y se ven como bailarines. Estoy completamente segura que en San Carlos existe muchísimo talento. Y pues acá está representado dentro de este grupo. De verdad que una felicitación. Muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. ¿Tú sabes que yo soy ingeniero? ¿Ah, sí? Yo era el que barría el ingenio aquí en San Carlos, ¿sabes? Y cuando en ese tiempo, sí. Ah. Y eso es ser ingeniero, ¿verdad que sí? Claro, sí. Y era, no le contaba. ¿Qué? Se casó un primo mío, pero así medio zampagóo del bandido. Y lo invitaron a la fiesta. Fíjate que en la noche de boda le preguntaba a la muchachilla, ah, en la noche de boda. Amorcito, ¿verdad que yo voy a ser el primero que voy a dormir con usted? Le dice ella, claro, si se queda dormido, sí. Es que es más zampagóo yo a batolín. Hay tiempos que no lo veía, según tenéis. ¿Está cuarto el bandido? Ah, está bien alimentado. Que la mujer lo mantiene, yo creo, ¿verdad? Y anda de la vida disfrutando de estas fiestas tan lindas aquí en San Carlos. Hay que preguntarle qué concentrado le dan. Ah, sí, es que parece que la mujer lo tiene ya mucho, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay muchas mujeres en este país. Yo me siento tan orgulloso porque es como estar en medio de un jardín solo. Bueno, y usted es un ejemplo aquí, ¿verdad? Muchas gracias. De la belleza, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y ya estamos a puertas de los primeros ejemplares que nos acompañen en este lindo boulevard porque ya va quedando un poquito desocupado. No sé si Julio tiene algo preparado por ahí. Sí, por aquí me encuentro con el agente general de Copaán de 7, don Emilio Hernández. Don Emilio, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos a todos los televidentes de D.Catorce, ¿verdad? Aquí en esta zona disfrutando de esta actividad muy bonita. Hoy la inauguración dándonos una vuelta y viendo las cosas nuevas que podemos hacer por esta zona, ¿verdad? Genial, que aceptaste venir a disfrutar un poquito la invitación de ver a los chiquillos del grupo de proyección fórmica Caña Dulce a pasarla bonito y a aportar también su rinito de arte. Efectivamente, sí, este grupo de Caña Dulce siempre nos ha apoyado en actividades de la cooperativa y hoy no es la excepción. Y hoy estamos acá acompañándolos para que ellos puedan deleitarse también de la fiesta y también nosotros sentir esa compañía, ¿verdad? Esa compañía paterna de estar con ellos mano a mano. ¿A vos te gusta la fiesta? Bueno, ya y dependiendo. ¿Cuándo se pueda? Cuando se puede. Y es que mañana acá en el bebedero, decían que 628 metros y medio de la entrada para acá, esos son los cárculos del hombre, ¿verdad? Que tenemos al bebedero y vamos a estar mañana a partir de las 8 con noches de la expo con los mejores de los mejores de los artistas, también de concursos, premios y muchísimo más. Deberíamos venirse mañana también. Ah, bueno, no, perfecto, para aquí, para darnos la vuelta por esta zona. Sí, sí, que la gente se venga a casa también. Que se vengan, que se vengan, invitarlos a que vengan y disfruten y acompañen, apoyemos. La verdad que todas las actividades son fuentes de ingreso para la zona y solo así podemos construir un mejor futuro, ¿verdad? Para todo el comercio, para toda la zona ganadera, para las diferentes cámaras que están acá también participando. Excelente, Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias, que sigan participando de todas las actividades que pueden encontrar acá en la Expo San Carlos 2023. Y seguimos compartiendo con ustedes, seguimos pasándola bien. Seguimos acá desde el Boulevard Central, que ya en cuestión de minutos, yo no sé si... A mí la vista no me falla, yo creo que ya empiezo a ver algunos caballos y eguas, pero muy de lejitos, allá como al fondo del inicio de lo que es el Boulevard. Pero antes de poder disfrutar de todo esto, vamos a irnos a un corte comercial muy rápido. Recordarles, escaneen el código QR para que puedan ingresar directamente a la transmisión en vivo en la página web www.tfn14.com. También recordarles, antes de irnos al corte comercial, que nos envíen su selfie al 84-64-1414, 84-64-1414. Y va a quedar participando por una entrada doble del bebedero, en el bebedero mañana, en la noche de la Expo, más 20 mil colonsotes para que ustedes puedan disfrutar y canjearlos acá a pasarla bonito. Nos vamos a ir a un corte comercial muy, muy rápido. No se mueva de su asiento porque venimos con más de la acción. Fiesta por empezar, por arrancar, acá en el tope nocturno Expo San Carlos, 2023. Seguimos con la fiesta, bienvenidos. Gracias por seguir en sintonía del canal oficial de la Expo San Carlos 2023, TVN Canal 14, que le lleva a ustedes lo mejor de los eventos equinos, taurinos y también musicales de esta Expo San Carlos 2023. Gracias por acompañarnos. Recordarles que pueden enviarnos su selfie al 84-64-1414, 84-64-1414. Y va a quedar participando en una entrada doble para que mañana venga a disfrutar de noches de la Expo a partir de las 8 de la noche desde el bebedero. Una entrada doble, más 20 mil colonsotes total y absolutamente canjeables para que disfrute en compañía y, por supuesto, de buena compañía. Yo me encuentro en este momento hablando de compañía. Muy bien, compañero, casi me hizo Shakira. Se me pierde. Don Anthony Quiroz, el famosísimo Shakira. Hermano, ¿cómo estás? Pura vida, pura vida, Julito. Muy agradecido, muy contento de poder estar un año más acá en el tope inaugural de esta fiesta tan bonita que es Expo San Carlos. Muy bonito, de verdad que está muy bonito. Ahora que decís que la fiesta y que todo esto, definitivamente el ambiente está genial. Ya la gente, ya esto huele realmente a fiesta. El tope nocturno, que es uno de los mejores topes también del país. Y, por supuesto, la participación artística y cultural. En tu caso, hermano, que vienes a regalarnos un poquito de tu arte. Contale un poquito a la gente qué es lo que vamos a ver. Tal vez la gente que no te conoce, que está viéndote por primera vez, porque recordarles también que nos den dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿De qué trata y qué es lo que haces? Bueno, el arte de floreo es un arte meramente mexicano que se ha ido tropicalizando en Costa Rica de una manera, un chocito grupal. Este año, bueno, por fallitas técnicas no pudimos traer a todo el equipo, que es un artesanal grande. Pero bueno, hoy vengo solo y voy a hacer una presentación bastante bonita para el público que nos está viendo acá, tanto en la Expo San Carlos como en casa, para que la disfruten de todo corazón para ustedes. Perfecto, Antonio, te dejamos este espacio por acá, para que puedas realizar tu arte. Con ustedes, Antonio Quiroz, alias Shakira. ...el toro, es el relajo, escóndete tras las trancas, chatita, que viene trago y avéntame tu rebus en mi vida, para que voy a arruinar... ...toro, toro, toro... ...para que puedan disfrutar de la señal en vivo promedio del www.tvn14.com. Y ahora sí, luego de dejar paso a ese carro, vamos a disfrutar del arte que nos trae don Antony Quiroz, alias Shakira. ... Van a abrir las trancas de su chiquero, ella le quita a este toro mi vida. Lomito cero, llega como un corderito chacita, va su potrero. Toro, toro, toro. Entra de largo, de mi prieta chula torito y te está mirando. Toro, toro relajo, te estoy quitando torito lo alebre estado. Que te estoy quitando torito lo alebre estado. ¡Ay, qué rechula la fiesta, la fiesta, charra fiesta del sol! ¿Dónde los charros valientes tenden los campos la evocación? ¿Dónde los charros valientes tenden los campos? El caripeo es un arte que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el caripeo y mucha su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa y upayú! ¡Upa y upayú! ¡Upa! Quiero montar un toro pa' que me mire mi amor En pantalla, señoras y señores, el señor Anthony Shakira Más conocido como Shakira, Anthony Quiroz Un gran exponente del arte del toreo a nivel nacional Un arte que nació en México, tal como nos contaba por ahí Nuestro queridísimo amigo Shakira Y sin duda alguna Costa Rica Se ha hecho también un espacio, camino A todo nivel latinoamericano De este bonito, bonito, bonito arte Que son algunas suertes Las que nos ha estado mostrando Anthony Quiroz, Shakira Y que en este momento le recibimos también Con un fuerte aplauso A la señora Shakira Que nos acaba de regalar un poquito de su arte Hermano, un toquecillo cansado Más o menos, más o menos Ahí la verdad que cansa un poquito ya Pero bueno, adiós, gracias Que nos salió un poquito la faena Y espero que el público Tanto en casa como acá Hayan podido disfrutar de esto Pero ya después de 25 años de practicar esto Ya el cansancio queda un lado Estamos peor, más bien Anthony, ¿qué te parece si nos regalas? Te pregunto porque no sé qué tanto Hay de ocuparse en este momento Una retaída como para Para meterle un poquito de sabor Y un poquito de sazón a esta vaina Por supuesto que sí Dice una Que en este momento nos cae como anillo al dedo Una de mis favoritas que dice San Carlos, mi linda tierra Donde vive mi querer Tierra, esta es la llanura montaña La tierra que me vino a hacer Porque soy de una tierra bendita Donde abunda la alegría Donde hay trabajo agrícola Y la buena ganadería Porque a partir del 5 de julio del año 1997 Gracias le doy a Dios de corazón Por permitirme respirar el aire En mi cantón Cantón que es más hermoso Que París en una foto Porque aquí se caracteriza Ese clima del famoso cielo roto Ese cambio natural Que se produce muy ligero Donde sol Que hasta que pica Se convierte en aguacero En lugar sin playas como atracción Pero con un gigante cónico excepcional Porque cómo inspira A ver a los lejos Al famoso volcán arenal Que provoca Ese río agua caliente Y la contentera de nuestra gente Porque aquí ha disfrutado Y la vida se enseña A valorar la belleza Sancaleña Porque hasta abajo de las uñas Llevo a esta tierra Amo a mi madre Que aquí me parió Porque desde el día Que este flaco nació Aseguro me siento feliz Por el hecho de ser de San Carlos El cantón más lindo del país Eso mi hermano Ahí tenemos al señor Anthony Quiroz Dicen que el meterio Es buenísimo para retagirlas también Yo me encuentro aquí en San Carlos En la fiesta ganadera Y de la mejor manera Yo quisiera saludar A toda la gente linda Que nos viene a visitar Estar en Catar 14 A mi no me da pereza Más si estoy acompañado De tantísima belleza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió mañoso! Ya, y pues yo le dije Que yo estaba nerviosa aquí Pero usted no me preguntó ¿Por qué? Más mañoso que un burro Creo, Chupón ¿Usted, Emeterio? A ver, aquí estoy Con todas las patas Es que le estaba contando A esta muchacha Que es del lado de la fortuna No es que yo ahí Estuve en una finjilla Pequellilla Eras 3,000 hectáreas ¿Verdad? ¡Qué humildad! 3,000 hectáreas Pero era tan bueno El terreno ahí El pasto Que a veces En la madrugada Y la gente pensaba Que era el volcán arenal Que había estallado Y era un novillo Que de gordo Se estallaban ¿Verdad? Los novillos Se reventaban de gordo Y a veces quedaban Los pedazos De carne Quintando en los palos ¿Verdad? Los viejillos Con un saco De manta Subiendo de los palos Agatando la carne ¿Verdad? Uno cuenta esas cosas Ahí de que El viejo Madjetón Y son cosas ciertas ¿Sí? ¿Qué cosa tan terrible? Aquí está Chirote Con toda la pata ¿Verdad? Feliz de la vida Carne asada Era lo que producía Este señor allá Imagínate Mira que yo Me inventé un invento Valga la reducinda ¿Verdad? ¿La qué? ¿La qué? Valga la reducinda ¿La reducinda? Es decir Un invento Que inventé Ajá Y en aquel tiempo Yo llegaba Y ponía Un chancho En el puro cráter Del volcán ¿Verdad? ¿Usted subía A poner un chancho Al cráter El volcán Sí Me subía al volcán Y ponía un chancho En el puro cráter Ajá Y cuando el volcán Hacía una erupción ¿Una qué? Erupción ¿Verdad? Ajá Pero eso no es como De eruptar No, no El turismo disfrutaba De un juego De pólvora natural Ajá Y comían gallos De chicharrón ¿Verdad eso? Claro Y ahora que no lo patente Esa muchacha Esa muchacha Sí me cree ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto ¿Cómo no? Ustedes han visto La soca Que utiliza Mi estimado Anthony ¿Verdad? Dame Metero ¿Alguna vez Usted ha visto una soca Como esta? Claro Yo, yo Ese fue el deporte Que tenía yo Shakira no tiene que hacer Nada de la paz Me hacía ¿Verdad? 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 Sí, sí Claro Aquí tenemos un experto También Ah, sí Un experto Por supuesto Antes de agradecerte Tu presentación Ahorita si tenemos suerte Tal vez nos regalas Otro poquito de tu arte Claro que sí Aquí vamos a estar Con todo gusto Para la gente Y bueno Que les gustó 2023 Y ustedes invitados Por supuesto Porque la fiesta es aquí La fiesta es ya Véngase para acá Inmediatamente Si usted nos está viendo En un lugar Algo cerca De Muelle de San Carlos Y dice Bueno, ¿Qué tengo que hacer Esta noche? Ya la respuesta La tiene en sus manos Véngase para acá Disfrutar De lo mejor De Top Nocturno Expo San Carlos 2023 Donde hay ambiente Hay gente Hay fiesta Hay caballos Y por supuesto Excelente animación Para que la podamos disfrutar De la mejor manera El día de hoy Y muy bien Acompañado De shooting Así es Gracias De verdad que Bueno Un gusto Como siempre Ver a Anthony Deleitándonos Con ese arte Las muñecas Julio Bueno, yo no sé Si usted sabe Pero hoy en día Ya no solamente Los hombres Practican este arte Sino que las mujeres También Y dentro del grupo De los mecateros Que tiene Shakira Pues tiene algunas muchachas Que lo hacen muy bien Y mañana Inicia la eliminatoria Del rodeo Ahí en el Rin de la Cámara de Ganaderos En la arena De la Cámara de Ganaderos Y vamos a tener A las mujeres Lazando Haciendo lazo Breca Y entonces No solamente Practican el arte Las muñecas Y el floreo Sino también El lazo Del becerro Eso Así se habla ¿Viste el conocimiento? ¿Viste cómo conoce ella? Hasta muchacha Es inteligente ¿Verdad? Todos los mecates Son diferentes Hasta ti Que yo se le fue la mano Con esta muchacha Guapa Inteligente Todo ¿Verdad? Como todas En Costa Rica Que Costa Rica Es privilegiado ¿Verdad? Con toda la patota Que bonito El rancho De Cési Hasta Cési ¿Hasta Cési? Está en sintonía El rancho De Cési Adán En Laguna De Cercero ¿Verdad? Ah, qué bueno La famosa Cési Que va Va a venir en bicicleta El sábado En bikini Me contó ¿Y a qué hora llega? Yo no sé Yo estoy atempándola Para ver La verdad Claro Oiga Yo a ustedes Les quiero contar Y a ustedes En casita también Que pueden navegar Con la mejor velocidad Al contratar Fibra óptica 100% simétrica Instalación gratis Consulte hoy Por las zonas Con disponibilidad Fibra óptica Presupuesto de Copelesca 2401-2880 Mantén tu empresa Siempre segura Con las diferentes Soluciones empresariales Que te ofrece Copelesca TV Internet Consulte por asesoría Completamente gratis Al 8608-2915 Y seguimos Con más De lo bonito Seguimos con más De la fiesta La gente que viene En este momento Ojo No saben Pero se salvaron Aquí a este lado Vea Esto está así Pero para que a este lado Ya se me camularon Aquí está Vea Tres Dos Ella es una Muy buena amiga Un saludo Para doña Karen ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo la estás pasando? Demasiado bien ¿Desde qué hora? ¿Desde qué? Cámara de ganaderos ¿Y solo bueno? Demasiado solo bueno ¿Desde qué hora andas por acá? Bueno, más o menos Llegamos como a las 6 y 30 ¿Y de dónde vienen? De la fortuna A pasarla bonito A pasarla bonito ¿Van a participar montando en el tope o no? Sí, sí Mi esposo está en el tope montando ¿Vos vas a verlo nada más a disfrutar? Amigos, sí, venimos a ver Nosotros venimos a ver ¿Y desde cuándo se vienen preparando? ¿Cómo desde cuándo? La cámara, imagínense Ya hay que ir viendo ¿Desde que terminó la bota el año pasado? Sí Más o menos desde el 2023 ¿Puedes decirle a la gente O invitar a la gente Para que se venga a pasarla bonito A la cámara este año? Claro que sí Recuerden que hoy inicia la cámara de ganaderos Entonces simplemente alisten los pantalones Las botas y vénganse para acá Que disfrutamos en familia Y demasiado bien la pasamos ¿Algún saludo especial a ella para finalizar? No, no, así está bien Saludamos a todos los televidentes Listo Muchas gracias Qué simpatía, ¿viste? Es una compañera del gimnasio Ella no sabe que yo la estaba viendo desde acá Pero sí Buenísimo, buenísimo Emeterio Yo lo veo a usted como incómodo ¿Será la billetera? Que tanta plata Que lo veo así como ¿La billetera? Sí ¿Tanto billete? Sí, tanto billete Yo creo que es verdad ¿Usted alguna vez ha tenido mucha plata en la vida? Que usted diga Alguna vez tuve mucha plata Yo es que mi abuelo Como era ganadero Mi abuelo Oiga, no vendía mil resin Ni dos mil resin Ni tres mil Él venía el ganado En los novillos por estampillas ¿Por estampillas? Una estampilla de una hora O dos horas y todo eso Tenía mucho ganado Sí, cierto, ¿verdad? Entonces sí tenía mucho dinero Exactamente, sí Yo le voy a contar a usted Que yo, yo soy agricultor Y de todo Ok A mí me ha gustado mucho Me ha gustado mucho El trabajo Y todo eso Una vez ahí Por el lado De limón ¿Verdad? Yo no sabía Que ahí era En Guasimo Era tan bueno Para agricultura Ahí sembré una milpa Que se crió tanto Que los pasajeros De los aviones Me robaban los elotes ¿En serio? Sí, sí, sí Trecieron hasta el cielo Sembré una matayuca Muchacha Y no me lo va a creer De baboso La voy abonando ¿Para qué lo hiciste? Cuando esa matayuca Se crió Era como un palo Dijeron El día que me voy a arrancar La matayuca Le pegué la yunta A Wayne Me dique a la movida Había un tractor río Trabajando Lo contratamos Se lo pegamos A la matayuca Hasta que temblaba La tierra Vale Que yo tenía un radiecillo En ese tiempo Habían dos emisoras En Costa Rica Ok Que fueron las primeras Emisoras que había Radio Manguera La voz del empaque Y Radio Malanga La voz del suambo Cuando oigo Las noticias Que decía Si alguien está arrancando Una yuca en Guasimo Por favor Deje la querida Porque se está fondando En la iglesia de Guapiles ¿Ves? ¿Ves? Te llegaba a la raíz Madre Esto tenía cambas Y de todo Si uno cuenta esas cosas La gente piensa Que uno Que es esto Pero yo sí le creo Usted sí me cree Porque es una mujer Claro Oigan compañeros Señor Hay personajes De personajes Gente de gente Lugares de lugares Y cosas de cosas En este momento Nos encontramos acá En las instalaciones Del bar El bebedero Para que ustedes Conozcan un poquito De cómo más o menos Es el ambiente Que se va a vivir El día de mañana Por allá está mi amigo Bailando Mi compa ¿Cómo es? Hey 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 Vamos a conversar Con estas damas Que se encuentran por acá ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Muy bien Gracias a Dios ¿Cómo estás? Pura vida Esa es la forma En la que responde un tico Pura vida Ustedes nos visitan ¿Desde dónde? ¿Me decían por ahí? ¿En qué parte? ¿En la parte norte de San Carlos? De Pital ¿Las dos son de Pital? De Pital ¿Y hoy si vinieron en familia? Si vinieron ustedes dos solitas A pasarla bien ¿Cómo está la cosa? Venimos Bueno yo vivo con mi amiga Y el esposo Ok ¿Y ustedes decidieron venirse el día de hoy O tenían pensado venir hace rato? Siempre Siempre hemos venido A las fiestas No nos podemos perder Jamás ¿Y mañana van a ser por acá A las 8? Probablemente sí ¿Y sabe qué es lo que hay Mañana a las 8? No sabemos Pero sabemos que hay fiesta ¿Usted sabe que mañana A las 8 aquí? ¿Perdón? ¿Sabe que hay mañana A las 8 aquí En el barrio El Bebedero? No No sabe ¿No lo han contado? No Yo no les puedo creer Yo no les puedo creer Que ustedes no sepan Mañana acá en el barrio El Bebedero Tendremos noches de la Expo Concursos, bailes, premios Y muchísimo más Ustedes sabían que Si ustedes se toman una foto En este momento Y la envían al 84 64 14 14 Ahorita se los paso De verdad para que lo tengan por ahí Es más apuntalo vos Dina es el número Guardalo ¿Cómo se te llamas vos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Lisbeth Lisbeth Apuntar el número por ahí Hay que tener que enviar Esa foto 84 64 14 Esa es 41 84 64 Borrarlo un toquecito Ahí 84 64 Ajá 14 Te falta un uno ahí nada más Un uno ahí Ahí está 84 64 Enseñalo a la cámara Para que la cámara pueda verlo por ahí Ahí está 84 64 14 14 Vas a guardarlo como te ven en el canal 14 Y vas a tomarte un selfie Junto con tu amiga Ok Y lo vas a enviar ahí Ahí Ojalá con la transmisión de fondo Y van a quedar participando En una entrada doble para mañana Y 20 mil colones consumibles Acá en el bebedero ¿Cómo la ven? Perfecto Si promete venir va Ya lo hacemos De por sí Empítala Empítala si un frío Vieron los fríos Pero ella puede conseguir compañía Estos días ha estado fresquísimo Hay que venirse para acá para refrescarse A pasarla bonito Claro Por supuesto Gracias chiquillas Fotografía Ahí Además aprovechemos para tomarle una vez ¿Te parece? Allá con un film de fondo Fotografía Cinco Pusiste temporizador Buenísimo Ahí tenéis el selfie Hola que ganes Te deseo mucha suerte Muchas gracias El ambiente que tenemos por acá Ustedes no se lo pueden perder Si esto es así hoy Imagínense mañana Es más Vamos a ir a su corte comercial ¿Les parece? Rapidísimo Y ya regresamos con más El tope nocturno es por San Carlos Dos mil veintitrés Y soy latino por dentro Y estamos acá desde el bar El Beberero De verdad pasándonos de lo mejor Esperando venir el tope nocturno A la par de un par de compañeros Pero Emeterio me decía Que usted quería enviar un saludito Oiga y yo me siento aquí ¿De cómo? ¿Cómo? Cuando usted con usted Me parece que es David En vestida de particular Que es mujer Claro Muchas gracias Claro No, el saludo es Y un agradecimiento a Federico Adán Los Laureles Hoy estuve ahí Ahí disfruté Para mí eso La octava maravilla del mundo Este lugar tan lindo de Federico Ahí en la fortuna de San Carlos También un saludo a Ceci En el rancho de Ceci Y todo eso ¿Verdad? En la altura Ceci la quiero ver el sábado En bicicleta y en bikini Porque condenilla está guapa Debería venir a caballo Debería venir a caballo A caballo una yegua Como decía antes ¿Verdad? Claro, por supuesto Porque viene para la Expo San Carlos Tiene que traer su porcel Mira que caballo tengo yo Ajá ¿Cómo es? Yo tengo un caballo tan veloz Que se sale el cuero De la velocidad que agarra Madre santísima Pero ese es el que yo ocupo Para ir a correr barriles Deja la sombra perdida ¿A usted correr barriles? ¿A veces? Ay, no me lo digas Que mujer Es que tiene todo, ¿verdad? Que Dios bendiga Las llantas de la vagoneta Que jaló el cemento Para formar el pavimento Donde ponen los piecitos Este monumento Ay, Rocuña Muchas gracias Estoy esperado Pero usted me presta su caballo Velos para correr barriles No, yo le presta el caballo Sí, sí, sí Anda, anda, anda Yo hasta ahora escucho Yo un caballo que se desencuera O se encuera No sé cómo es la cosa Pero es así Se sale del cuero De la velocidad Se sale del cuero Una vez me pasó un chile a mí Me fui a agarrar un caballo Ahí por la altura de San Vicente En ese tiempo No había corriente eléctrica, ¿verdad? Yo tenía un caballo pintado Y entonces yo llegaba Y le ponía la jáquima Y verdad Y me montaba Pero como no había luz Una vez llego Y le pongo la jáquima Y me muestro del caballo Mira qué brincos pegaba Y qué ronquibus Cuando venía llegando a Villaquesada Ya vi que estaba aclarando No venía a montar un tigre Ay, por Dios ¡Ay, por Dios! ¡Qué cierre, muchacho! ¡Vira qué ronquibus! ¡Qué cierre, retón! ¡Qué barbaridad! Solo sé lo que es Vean, lo que vamos a hacer En este momento Es disfrutar Un poquito más de la arte ¡Verdad, Shakira! De señor Shakira La muñeca es mágica Sí Presénteme usted, Meteorio A un ante de Shakira ¡Qué lindo se ve un caballo Cuando come buen zacate! Un placer Un saludo para Shakira Artista con su mecate ¡Aentro, Shakira! Vaqueros y caporales Pongan el sentido alerta Que arriba del ojo de agua Tengo una vaquilla muerta Vaqueros y caporales Pongan el sentido alerta Que arriba del ojo de agua Tengo una vaquilla muerta ¡Ay, la, 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 la! Que arriba del ojo de agua Tengo una vaquilla muerta Por ahí viene el caboral Que se vaya por la orilla Que en la puerta del corral Tengo lista la vaquilla No, 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 no Que arriba del ojo de agua Es el relajo Escóndete tras las blancas Bien calcaditas Que viene el bravo Y avéntame tu rebuso en mi vida Vagabo de alar ¡Baro! TORO, TORO, TORO Entra de largo, mi embrieta chula torito me está mirando TORO, TORO, TORO TORO, 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 TORO TORO, TORO de su chiquero, ella le quita a este toro mi vida, lo mito pero ya iba como un corberito chiquita pa' su potrero. Toro, 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 entra de largo de mi prieta chula torito y te está mirando. Toro, 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 relajo, que te estoy quitando, torito, lo alegre estado, que te estoy quitando, torito, lo alegre estado. Ay, que rechule la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol. ¿Dónde los charros valientes tenden los campos la evocación? El jaripeo es un arte que huele a surco y a tradición. De verdad que muchísimas gracias a Shakira por esta linda presentación, un túnel perfecto que nos mostraba en muchas pasadas y realmente unas piruetas muy bonitas, desde los caracoles, los resortes y bueno, ese túnel tan bonito, Julio, de verdad que impresionante. Así es, Silvia, algo maravilloso que le agradecemos desde luego a Shakira por regalarnos un poquito de su talento, de su arte. Cada vez que tenemos la oportunidad de poder disfrutar alguna de sus suertes que nos regala, es una bendición del señor tener gente tan talentosa como Shakira y por supuesto también parte de los pupilos que regularmente nos acompañan en diferentes transmisiones. Yo a ustedes les quiero comentar, señoras y señores, que si usted necesita artículos de librería en plasticados, impresión de fotografías, servicio de fotocopias, dispositivos electrónicos y muchas cosas más, no dude visitar Copy Center. Estamos ubicados 25 metros oeste de la Escuela de Santa Rosa de Pocosol. Será un gusto atenderle. Copy Center para ustedes que necesitan soluciones inmediatas de oficina. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esto es La Expo San Carlos 2023. Don Anthony, gracias nuevamente por reglarnos un poquito de tu arte. No, no, pura vida. Yo encantado de la vida de estar con ustedes un año más. Lástima, de verdad que, bueno, no pude traer a todo el equipo completo, pero bueno, Dios mediante, Dios primero que para el tope de día vamos a tener a toda la artillería pesada por ahí. Así que bueno, nos vemos. Si Dios lo permite en ese tope. Los esperamos entonces el próximo 29 de abril en la mañana o en la tarde. En la tarde más o menos. Sí, como a dos de la tarde. Como a dos de la tarde. Perfecto, Anthony. Muchísimas gracias, hermano. Agradecerte de verdad. Entonces, el aplauso allá en casita también para Anthony y por aquí también. Talentazo, Siri, talentazo. Definitivamente el arte de las muñecas. Me encanta cómo lo expresa y cómo lo enseña a tanto talento niño, ¿verdad? Porque yo creo que ahí es donde nacen los futuros talentos, ¿verdad? Si no enseñamos desde pequeños a ese semillero, pues difícilmente el día de mañana podríamos disfrutar de este arte. Así es. Así es. Ya, ya, eh, Chile, ya podría decirte que puedo ver, como decir, la parte frontal del tope. A lo lejos, si un juicio nos regala una hermosa vista de fondo, ya esas luces indican que ya viene acercándose la parte delantera del tope. Desde acá arriba yo logro ver un par de ejemplares a lo lejos, tal vez a unos 100 metros, ¿verdad? No sé, Emeterio y sus medidas, pero a mí me parece que son como 100 metros tal vez de donde estamos. Y, pues, yo creo que ya vamos a tener la oportunidad de ver algunos de los ejemplares que nos acompañan esta noche. Muchas ganaderías, muchas, 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 cuando les digo ganaderías son muchas. Y es que la verdad es que lo bonito de todo esto es el público también, la gente. Que si no hubiese un público, no hay tope. Un tope sin público no es tope. Y esto es lo que nos sobra el día de hoy. Ustedes pueden ver, pueden constatarlo completamente, de verdad, que lo que hay es gente. A pasar ahorita lo que vienen y lo que ustedes también en Cachita van a hacer el día de hoy, Chile. Así es. Emeterio, y cuéntenme una cosa. ¿Usted normalmente nos visita aquí en San Carlos, siempre? Claro, siempre vengo a disfrutar aquí, estos lugares tan lindos, disfrutar. Voy mucho a Pital, voy mucho a La Fortuna, voy a Venecia, a San Carlos. ¿Y será que usted tiene una noviecita por aquí? Me encantaría. Tengo una novia en estos lugares, ¿verdad? Ah, ok. Allá como de La Fortuna. Ay, cuéntenme alma, caramba, qué chirotada sería, ¿verdad? Emeterio con novia, qué cuéntenme alma, caramba. Digo yo, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Sí. Pues que no pase como un amigo mío, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Igual Emeterio, de viejito, ¿verdad? Dicen, ve Emeterio, yo tengo 82 años y me casé con una muchacha de 24. ¿Cómo me ves? Digo, ya yo te veo como en las orejas de las vacas. Dicen, ¿cómo? Como en las orejas de las vacas. Digo, lejos del rabo, pero se critica a los cachos. Casi me pega, ¿no? O sea, de rato. Mire, yo quiero decirle que Cecilia, el Rancho de César, me está diciendo que la gente que se meta a la página, ¿verdad? Va a participar en una rifa de cuatro almuerzos para... Oh, de almuerzos para cuatro personas, cuatro cenas en el Rancho de César, ¿verdad? Todo el que se meta a la página del Rancho de César. Oiga, habrán premios muy buenos, ¿verdad? Qué bueno. Y véngase para acá, estamos desde la Cámara de Ganaderos. Estamos a punto de iniciar, a punto de ver los primeros ejemplares que nos acompañan esta noche. Estamos desde el bar El Bebedero. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos para que usted pueda disfrutar de este excelente evento. Bueno, ya podemos ver los primeros ejemplares en las tomas de nuestros caballeros. Por ahí podemos ver a Don Pilo Rojas, que nos exhibe un lindo cuarto de milla, como nos tiene acostumbrado. Este señor se ha dedicado a la cría y realmente a desarrollar esta raza en nuestro país. Acá un sancarleño de cepa. Es un caballo muy particular porque tiene unas manchas, unas rosetas que lo define muy bien. Un caballo con un cuerpo muy musculoso. Obviamente es un descendiente de la raza cuarto de milla. Pero su particular, o lo que lo convierte en un caballo apalusa, es su capa, que está llena de rosetas de colores. Realmente, pues, ver la belleza femenina de Meteorio. Pero, ¿qué es esto, verdad? Y este muchacho que nos desfila con esa linda silla mexicana, ¿verdad? Realmente, pues, nos emociona mucho ver. Ya viene la tumbacocos de bombero, de nuestro amigo bombero. Y, pues, detrás de él vienen los primeros ejemplares que tendremos desfilando en este lindo evento esta noche. Muchacha, yo no sabía que usted sabía tanto de este cascaraba de caballos. Nomás un poquito. Pero, usted sabe que yo fui el primero que llegué a San Carlos. Yo cuando San Carlos era pura montaña todo el tiempo. ¿Ah, sí? Me preguntaban, ¿cómo visiste la primera casa en San Carlos? ¿Cómo la hizo? Y en ese tiempo no había carro para San José. Digo, no había carro, pues, yo me tenía un caballo, un caballo muy famoso, ¿verdad? Yo me muestro el material de construcción a San José, oiga. De San José salía 50 kilómetros por hora. Por Alajuela pasea 75. Por San 0 a 150 kilómetros por hora. Pero cuando llegué a San Carlos, el caballo cayó muerto. ¿A la puña? ¿Pero, Jay? ¿Qué pasó? Sí, cayó muerto. Y ya, 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 ya. Llegó un, eh, ya mirando y me dice, amigo, ve el material, este caballo no murió aquí en San Carlos. Le digo, ¿cómo es la cosa? Y este caballo cayó muerto el zarrero. Pero con el impulso que traía, vino a aterrizar aquí a San Carlos. Ve el caballo para correr, ¿sabes? No, me imagino. Y con ese viento corría más, ¿verdad? Por supuesto. Mire, ya viene el tope, ¿verdad? Sí, de verdad que ahí encabeza la tumbacocos de nuestro amigo bombero. Siempre poniéndole sabor, emoción a todos los eventos. Un buen compañero, pero además, eh, uno de los sonidos más importantes acá, eh, de la zona que se dedica justamente a eso, ¿verdad? El famoso bombero. Saludo para Luis Ángel González Adale. Licenciado Luis Ángel González de Ciudad Quesada, hijo. Uno de los grandes abogados, ¿verdad?, que tenemos ahí, ¿verdad? Y gracias también, estamos aquí en San Carlos, ¿verdad? Gracias al Rancho SS, Rancho SS Adale en Laguna de Tardero. El que se meta a la página del Rancho SS va a participar en grandes premios. Una pantalla gigante y un almuerzo para cuatro personas, ¿verdad? Así es, bueno. Y es que definitivamente el sonido de nuestro amigo bombero, pues, engalana esta cabeza del tope, ¿verdad? Y ya podemos ver los primeros animales por allá, este, al final. Bueno, y ahí están los amigos de TVN Canal 14, el canal oficial de la Expo. Para todos ustedes, de esta manera arrancamos. Para todos. Y ahí vienen el grueso de amigos caballistas. Un saludo muy cordial para nuestro compañero bombero, de verdad que es un gusto tenerlo por acá. Y ahí viene con su sombrero, yo no lo conozco, mi hermano Bopillo Cruz y Patrona. Ah, pero es que además esa tumba cocos lleva un par de amistades. Randal Cortés desde Guatuso y pues sus amigos realmente pues caballistas de cepa. Ah, súper bien. Este, pues podemos ver los primeros ejemplares que nos acompañan. Como les decía anteriormente, nuestro amigo Pilo Rojas, pero además estos dos caballos son de la raza Cuarto de Milla. Y podemos verlo en su forma de caminar, ¿verdad? Son caballos muy fuertes, de un pecho muy pronunciado, pero sobre todo son caballos que no tienen una mecánica de trote como nosotros lo llamamos o lo solemos ver en la raza costarricense de paso. Sino que es un caballo de trabajo que se usa acá en Costa Rica para los rodeos principalmente y para trabajo en las fincas, ¿verdad? Es un caballo muy suave de silla, pero que sobre todo camina muy, muy suavecito, muy despacio y le permite a este caballero llevar a su hija ahí, don Julio. Sí, justamente ahorita nos lo acabamos de encontrar por acá. Vamos a saludarle. ¿Qué tal estás, mi amigo? Muy bien, ¿y usted? Gracias. Muy bien, muy feliz de verdad de poder recibirles a ustedes ya la parte del frente del tope que ya arrancó. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Desde cuándo se han estado preparando? ¿Y cuál es su nombre, mi hermano? Para servirle, Gustavo Campos, para servirle. Hace como una semana, tal vez más, peluqueando, errando y todo lo demás. Un bonito ejemplar, desde luego, ¿es una yegua o un caballo? Es una yegua. Contanos un poquito acerca de ella. Ella es hija de un caballo importado de Panamá, de un caballo apalusa negro que se trajo hace como 12, 14 años, tal vez. Aquí andan unos más que también han sido traídos de allá. El que está aquí atrás mío es importado de Panamá también. Son familia, como que... Ella es tía de ella. Sí, correcto. Y la chiquitita desde pequeña inculcándole los buenos pasos. Ya, es mejor eso que cualquier otra cosa, ¿verdad? Que aprendan y que se diviertan, que de eso venimos todos, ¿no? Que la pasen bonito, por supuesto. Bueno, está como nos contaba nuestro queridísimo amigo, ejemplares hermosísimos, apalusa, que Chile también nos puede aclarar, Chile. Y si usted me escucha por ahí, nos puede aclarar un poquito, ¿verdad? Claro, Julio. El apalusa no necesariamente tiene que ser todo el cuerpo, puede ser pintado en sus zancas. Ahorita pudimos ver, bueno, yo pude observar en las tomas las orejas del caballo y ahí en las orejas tenía esas pintas. Es lo que me dice que obviamente proviene o desciende de un caballo apalusa. Este caballo, como les decía anteriormente, es nuestro amigo Pilo Rojas de acá, de la zona de Boca de Arenal, por ahí, radica él. Y este caballo lo trajeron de Panamá y la mayoría de los caballos que él tiene son descendientes de caballos importados. Es uno de los exponentes y una de las personas que se ha dedicado al desarrollo de esta raza acá en San Carlos. Así es, Chile, aquí tenemos justamente a Don Pilo. ¿Cómo me le va, hermano? ¿Cómo está? Muy bien usted, gracias. Muy contento, muy contento. De verdad que nos traigan estos bellísimos ejemplares de zapalusa. Contanos un poquito de este caballo. Está bonito lo pintado, un caballo importado. Y de hecho, que esas que van ahí son hijos de los caballos medios. Por ahí dicen de Panamá. Sí, señor, él ha nacido en Panamá, pero traído de Estados Unidos los padres. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. Cuatro años, bellísimo. Ahí lo tienen a la orden. Muchísimas gracias, Don Pilo. Que siga disfrutando, que la pase bonito. Don Julio, y es que él normalmente nos acompaña en las plazas de toros. Es un experimentado lazador de lujo. Nos tiene acostumbrados a exhibir estos caballos, estos ejemplares en las plazas de toros, haciendo lazo de lujo. Es una de las personas que yo conozco, que hace la gasa más grande, más pronunciada, y pues suelta unos lazos de lujo impresionantes a los cuernos de los toros. Y bueno, pues por allá, por aquí ya tenemos los primeros ejemplares, como les dije, ah, nuestro amigo Perico, como de cariño le decimos, de un lindo caballo español. Y bueno, pues acompañado de su hija, también un lindo caballo español blanco. Bueno, definitivamente la belleza femenina no se deja ver, no se deja esperar. Ah, no, aquí sí, claro que sí. Es cierto, ¿verdad? Tanta mujer bella, ¿verdad? Una bendición. Si a ti que Dios lo regaló acá, para delectar, si uno viendo, viendo las mujeres tan bellas, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Es como Cirilo, ahí me corté a Cirilo. Cirilo está diciéndome que se casó con la crema y nata de Tarcero. Madre santo. Y resulta que él da hija y un lechero, ¿verdad? Pero está feliz de la vida, ¿verdad? Bueno, porque supongo que está bien alimentado. Está bien alimentado, claro, con quesito y todo eso, ¿verdad? Buen calcio. Saludos para todos los arceros. Hay de Nación Meteorio. Claro que sí. Ahí nací yo. Y bueno, pues aquí tenemos más de la raza Apalusa. Podemos denotarlo en las ancas, cómo tienen las rosetas, las manchas, estos caballos. Y bueno, pues un caballo pinto. Ah, pues no es que lo pintan al propio, no. Bueno, ellos lo pintaron para venir acá, pero realmente les quedó muy bien la presentación. Muy bonito, ¿verdad? Está viendo yo qué lindo. Sí, correcto. Una niña muy linda, andan ahí. Ok, sí. ¿Cómo es que se llama? Como les decía anteriormente, todos los caballos Apalusas tienen pintas distintas. Podemos ver el caballo del final que es completamente pintado, roseteado desde sus orejas hasta sus patas. Mientras que estos dos solamente tienen las rosetas en los cuartos traseros. Y pues esto es lo más normal. Realmente, esta forma, digamos, solamente las rosetas en los cuartos traseros es lo más típico que podemos ver en la raza Apalusa. Pero siempre es lo que denota la raza. Es un caballo cuartomilla con una capa roseteada que lo define definitivamente y lo hace distinto del resto de la raza. ¿Cómo no? Es que me encontré una amiga que hace años no la vi yo. Con tres chiquitos. Digo, mira, ninfa, qué linda. Con tres chiquitos. Pero me dio curiosidad que no se parecía a ninguno. Porque uno era morenito, el otro machito y el otro trigueño. Digo, mire, porque qué vacilón. Pero ninguno se parece. Dice, sí, es que son hechos en el mismo huacal, pero con distintos molenillos. No le entendí nada, pero ahí no sé qué chico decirme. Oigan, compañeros, les tengo una información muy importante. Y es que si usted necesita artículos de librería, emplasticados, impresión de fotografía, servicio de fotografías, dispositivos electrónicos y muchas cosas más, no duden visitar Copy Center. Estamos ubicados 25 metros oeste de la escuela de Santa Rosa de Pocosol. Será un gusto atenderle. Recuerde lo que usted necesite en Ofimática Oficina. Ahí lo van a encontrar. Seguimos. Ya arrancamos con este tope nocturno San Carlos. Expo San Carlos 2023 y la hemos pasado hermosísimo. Shir, una pregunta que tenía yo la duda antes. Correcto. En el caso de la palusa, ¿es igual que en el americano, que el color es igual también al pelaje? O en este caso solamente es el pelaje y no la piel. No, la piel. También. La piel tiene, y por eso antes te decía que se le notaba en las orejas que él descendía de una raza palusa, igual que el otro caballo, se le notaba en la cara. En el caso de la palusa donde tenía las rosetas. Y es porque particularmente no, o sea, la genética no determina específicamente el color. Este, me explico. Es decir, no porque sea hijo de un caballo apalusa tiene que tener ese color o no un caballo, hijo de un caballo palomino tiene que nacer palomino. Podría nacer blanco o retinto o de otro color. Por eso dependiendo de la línea genética que tenga al lado atrás, ¿verdad? Y pues, obviamente, el caballo, digamos, no solamente la piel, sino también el pelaje lo luce. Y pues, ahí es donde yo digo, aunque el caballo no presenta las pintas en las partes de atrás, pero sí en sus orejas se le veía que tenía pintitas. Entonces, pues eso me dice que proviene de un caballo apalusa. Un caballo andaluz, yo tenía un caballo andaluz, pero es que era tuerto. Había que andarlo con foco para que no se desbarrancara, ¿verdad? Vea, Demeterio, le voy a contar una cosita. Aquí está súper divertido. Ya vienen los primeros ejemplares, mujeres, caballos criollos españoles, también apalusas. Pero vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para continuar viendo este lindo desfile de caballos acá, desde la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Qué rico que es un... Bueno, sí, sí, buena vida. ¿De dónde? ¡Espíritas! 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 Deboiar a la la ciudad de San Carlos... ¡Espíritas! Está usted disfrutando del tope nocturno Exposan Carlos 2023 por medio del canal oficial de la Exposan Carlos 2023 TVN Canal 14. Recuerde que pueden escanear el código QR para que pueden ingresar a la transmisión en vivo, a la señal en vivo de www.tvn14.com para poder disfrutar de la señal 24 horas al día. Gracias por acompañarnos, los que se vienen conectando en este momento. Tenemos un súper artista acá, ya con nosotros, Jeksinior Jara, que está justo por acá, así que llamamos a Jeksinior. Jeksinior, véngase para acá, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, gustazo. Está compartiendo con toda la gente la expo en este tope nocturno. Muy bonito, muy concurrido. Bastante bonito. Y eso son buenas vísperas que se espera una expo llena de alegría, llena de familias, de gente disfrutando, por supuesto, como le gusta a la gente de San Carlos. Tal cual lo decís. ¿Te parece si te dejamos acá el escenario magnífico de esta noche? Un poquito de tu música. ¡Habras, Jeksinior Jara! Una cita en el mismo lugar, una cena sin ordenar. Estoy nervioso, no puedo disimular, me atormentas la ansiedad de estar contigo. Solitario en la copa está, esperando pa' brindar por nuestro amor. Una hora ha pasado ya, y no deja de mirar, ayer soy ansioso por tenerte. Al rojo vivo es mi amor, al rojo vivo mi corazón. Y no se calma esta pasión, y no se calma esta pasión, y no se calma esta obsesión. Al rojo vivo es mi amor, al rojo vivo mi corazón. Y no se calma esta pasión, y no se calma. Al rojo vivo es mi amor, al rojo vivo. Porque de amor no se muere nadie, no se muere nadie por un amor. Porque de amor no se muere nadie por un amor. En mi soledad pude comprender el motivo aquel de tu ingratitud. Malo pagarás, yo no sé con quién deberé sufrir, como sufrí yo. Porque de amor no se muere nadie, no se muere nadie por un amor. Porque de amor no se muere nadie por un amor. Aún no sé por qué a tu amor perdí, mas ya comprendí que así es el amor. Mal lo pagarás, yo no sé con quién deberé llorar, como llore yo. Porque de amor no se muere nadie, no se muere nadie por un amor. Porque de amor no se muere nadie por un amor. Desde que te conocí solo pude mirarte. De rodillas yo caí, sé que no pude hablarte. Eres única y hermosa, ese cuerpo de muñeca, esa boquita tan linda, esa mirada de diosa. Eres linda y eres bella, eres una estrella, como tú no hay ninguna, te envidia la luna. Nunca pude imaginarme la alegría de tenerte. Eres tú mi bello ángel, te amaré hasta encontrarte. El cielo perdió un ángel, pero yo gané la guerra. Enamorado estoy, enamorado de ti ya. El cielo perdió un ángel, pero yo gané la guerra. Enamorado estoy, enamorado de ti ya. Enamorado de ti ya. Ahí tenemos al señor Jexinio Rajara fuerte, el aplauso mi hermano. Muchas gracias. Maravilloso. ¿Tenés un poquito más de tu música para hablarnos? Claro que sí, nos echamos nomás. ¡Vámonos! Un cervecito ahí. Recuerde que hoy estamos acá en el terrenero, para que todo el mundo se vea la fiesta con nosotros. ¡Gritilla, gritilla! ¡Eh! ¡Eh! Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos. Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo. Esa noche que te vi, yo me enamoré de ti, ven, chiquilla, dame un beso, ya no me hagas más sufrir. Hey, baby, ¿qué pasó? Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos. Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo. No, 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 no. No, 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 no. Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos. Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo. Ese cuerpo, esas caderas Fue lo que me atrajo a ti Baby, que eres te guanaco Que te hará ser muy feliz Hey baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Venga, crévete y verás Lo que yo te haré sentir Te amaré toda la noche Y estaré por siempre en ti Hey baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Hey baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey baby, ¿qué pasó? Soy guanaco y soy tremendo Hey baby, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Hey baby, ¿qué pasó? Soy guanaco y soy tremendo Bueno, y es que estamos acá Desde las instalaciones De El Bebedero El bar El Bebedero Y bueno, pues ya se viene Lo que es el grueso De los caballos De Emeterio Exactamente Un saludo también Para el rostrojito Bustamante Ayer Bustamante Yo le vendí una pomada tan especial Que ya ahora El enderezado y pintura Nada más Se lo pasa al carro Y le queda al carro como nuevo Y era que lindo, ¿verdad? Arturito que la está pasando Chirote con toda la patonta, ¿verdad? Adriancito también A la donde me hospedo hoy Hoy me dieron el hospedaje En termitas ahí En termitas ahí Yendo para la catarata A Adrián Y para Para todo el mundo Ahí que la están parando Chirote con toda la patota, ¿verdad? Así es Y ya Irene, pura vida Ya vemos Ya vemos los primeros ejemplares Pasando a este niño Que nos porta una yegua De la raza costarricense de paso Muy bonita Con unas orejitas bien puestas Al típico de la raza costarricense de paso Y es que es un caballo muy listo Muy vivo Con una energía impresionante Y bueno, pues lo podíamos ver En esta yegua que pasaba Por el frente de nosotros Y pues ¿Me parece Chile? Si conversamos con él un momentito Claro, ¿cómo no? Primero que todo Hay que pasar por al lado allá Del frasero De esta otra yegua que está por aquí Vamos a conversar con él un momento Mi hermano Estamos por ahí conversando Acerca de este Este hermosísimo ejemplar Háblanos un poquito de Primero que todo ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y de dónde nos acompañas? Víctor Pérez De Venecia ¿Cómo va todo? Cuéntanos un poquito de la preparación Háblanos un poquito de este bonito ejemplar Sí, todo muy bien La preparación Nosotros empezamos desde buena mañana A preparar el caballo Bueno, no solo No solo la mañana Sino todos los días Para que se mantenga Así como lo ven ¿Costarricense de paso? Sí, exactamente ¿Qué edad tiene? Seis años ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Alvarito ¿Hace cuánto? Hace dos años Y resto ya Bastante bonito Maravilloso Gracias por acompañarnos ¿La estamos pasando bien? Bueno, gracias ¿Algún saludo en especial? Una bendición Todo muy bien Muchísimas gracias ¿Qué le disparte lo que vivimos por acá? Así es, Julio Y es que el doctor Víctor Se dedica a colocar A hacer tratamientos con imanes Allá en Aguasarcas Y nos tiene acostumbrados A presentarnos Lindos ejemplares De la raza costarricense De paso Tiene uno de los mejores entrenadores Que son Los que entrenan sus caballos Y por eso Siempre le vemos Unos ejemplares Muy bien Puestos de la cara Y con unos Accionares Con una mecánica Muy buena Chile, vean Si aquí por la crime Logro ver Es que Aquí está Pequeño Jonathan Con nosotros Vean este bonito ejemplar De este pinto costarricense Algo precioso Es un Lindísimo hermano ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Aquí disfrutando Un bonito tope ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Cariari Guapiles Desde Cariari La gente Y siendo presente En la exposición Carlos 2023 Contanos un poquito De esta belleza Este es un pinto costarricense Un caballo ya De unos nueve Diez años ya Pero sigue dando El brigo que tiene que dar Con un buen costarricense Sí, claro Es un caballo Digamos pinto Pero es una raza ya mejorada Entonces son caballos trotadores Que trabajan muy bien Qué bonito De verdad Chile Y es parte también De las diferentes De las diferentes mantos Y diferentes razas Que podemos encontrar Acá en los topes Lo que pasa Julio Es que la raza costarricense De paso No tiene un color Definido de capa De hecho Podemos ver Muchísimos colores Son muchísimas capas En los caballos costarricenses De paso Ya que Es un caballo Que se derivó De muchas otras razas Como la raza Colombiana Y también El caballo peruano Entonces Esas razas Se cruzaron Con los caballos Criollos Que teníamos acá Obviamente Traídos por los españoles Y pues Por eso Es que tenemos Tanta variedad De capas En la raza Costarricense De paso Y el pinto No se deja Escapar Dentro de las razas Que podemos Observar En esta En esta línea En esta raza De caballos Normalmente Lo define Su mecánica Es una mecánica Que puede ser En dos tiempos O en cuatro tiempos Eso depende Si llega a ser Trotador O un caballo Repicador Aquí Mira qué cosa Más linda Estaba el caballito El portranquito Hablando con la mamá yegua ¿Verdad? Le dice Mamá yegua Dígame una cosa ¿Cuál de todos Aquellos caballos Que están en el portero Es mi tata? Le dice la yegua Francamente Ni yo sé Porque el día Que pasó Lo que sucedió Yo tenía la jupa Metida En un saco de maíz Ni culpa Se dio Que condenía Yegua Hacen cada yegua ¿Verdad? La bandida ¿Verdad que es cierto? Supongo que estaba Bien gordita Porque el maíz Le cae muy difícil Chile Cuénteme Compañeros Vean ustedes Qué belleza De ejemplo Otro ejemplar Que tenemos En este momento Por acá Que podamos disfrutar En pantalla Este bonito ejemplar Iberoamericano Que el caballo Iberoamericano Es el cruce De la raza A costar A costar En ese paso Con el caballo Español Este color precioso Un retinto Maravilloso Hermano ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios Aquí disfrutando Esta hermosa noche ¿De dónde nos acompañas? De Pital De Pital Aquí Cerquitica Cerquitica Pital ¿Desde cuándo Sos amantes De los caballos? De toda la vida La verdad Pero sí Ahora Después de todo Entre más tiempo pasa Más los disfruto ¿Y se puede saber Usted a qué se dedica? Agricultura Sembramos De todo De todo Poquito Agricultura ¿Y ese bonito ejemplar ¿De dónde lo consiguió? ¿Perdón? ¿De dónde lo consiguió? Este caballo Lo tenemos ahí En la finca Desde pequeño ¿Para trabajo? Para trabajo Para Este es un caballo Que lo disfruta uno Para todo Un rayo fuerte Un caballo de buen trote Sí, correcto Un caballo de trabajo De cabalgata De tope Caballo Para todo ¿Usted lo clasifica? Bueno, está un poquito Sudado ya ¿De tinto O retinto requemado? Es que no lo logro Muy bien La noche Es un retinto Correcto, sí Precioso De verdad que sí Es otro De lo que estábamos Conversando Chile Correcto El iberoamericano El iberoamericano Es una raza Que se ha crecido Muchísimo en Costa Rica Y en Pital Bueno, no Específicamente en Venecia Pues tenemos el campeón Un caballo Laburado Propiedad Este Don Henry Herrera Y pues de ahí Se ha dado Aquí en la zona De San Carlos Pues la afición Por esta raza Porque es una raza Que da ejemplares De muy buen tamaño Con una mecánica Muy buena Lo que a nosotros Nos gusta disfrutar Muchísimo Del caballo Costalicense de paso Pero el costalicense de paso Es un poquito Es un poquito más pequeño En tamaño Sin embargo El caballo Iberoamericano Pues tiene una mecánica Muy parecida Igual O quizás Está superior En algunas ocasiones Pero es un caballo Con más fortaleza En cuanto a sus Extremidades En su pecho En sus extremidades Traseras Es un caballo Es un caballo Más grande Mayor tamaño En pulgadas Y por eso Pues muchas personas Han preferido O se ha inclinado Por desarrollar Esta raza Acá en la zona De San Carlos Y en el país En general Recordemos que allá En la zona De San José Pues tenemos En varias oportunidades Este Competencias Y pues Tenemos una asociación Que se dedica A la competencia Y a Y a Y a juzgar Este tipo Esta raza Chile Vea Aquí tengo Esta dama Que nos acompaña También Ya vamos a ver De donde nos acompaña ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde venís? De Aguasarca Hospitalito Hospitalito de Aguasarcas Un lugar maravilloso Hace frío Todos los días A veces Es bipolar Ese clima Un poquillo cambiante ¿Y a vos te gustan Los caballos Desde chiquitita O empezaste a gustarte Los caballos ahorita Como ya un poquito Más grandecita Un montón Desde los cinco años ¿Y este es suyo O quién es? Sí, mío ¿Cómo se llama? Muñeca Muñeca Este costarricense Está bastante bonito ¿Quién lo hizo? ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Tu papá O lo hizo alguien más? Tu papá ¿Tu papá? ¿Quién es tu papá? Joani Mena Joani Mena Mandale un saludito A tu papá Ahí Y a toda la familia Está bien Ahí un saludo Para mi papá Y mis abuelos Que me están viendo Desde casa Ahí están saliendo Por tele Díganle a sus abuelos Sí Chao Lo bonito también Chile Que se disfruta por ahí Y con Emeterio A mí me encantaría ver a Emeterio Encaramado En una yegua esa Según caballo Ay muchachos Mire yo ando hasta de pie Encaramado En un caballo Y por más que brinque Ahí me sustengo ¿Verdad? Él no ha visto un jinete Como Emeterio ¿Verdad? Debe ser un jinete Maravilloso Para nada Mira que curioso Me encontré La señora amiga mía Que vacilón Y tiene 10 hijos Y vieras que todos Se llaman Miguel Todos se llaman Miguel Todos los días Se llaman Miguel Le digo Pero ¿Por qué le puso El mismo nombre a todos? Dice Es por la facilidad Yo digo Miguel bañese Y se meten los días A bañarse Miguel venga a almorrar Y todos llegan a almorrar Miguel vayan a trabajar Y se van los días A trabajar Y le digo Y si necesita llamar A uno apenas Dice Ya y lo llamo Por apellido Mira que coche Por el apellido Ve a Emeterio Y le voy a contar Que tenemos un amigo acá Don William Elizondo Desde Tilarán Guanacaste Los Ángeles Para ser específica Y don Julio ¿Lo tiene ahí? Don William Elizondo ¿Cómo me le va? Muy bien ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Muy contento Muy bien Aquí estamos En medio de caballos Que en cualquier momento Le peguen un empujoncillo Bueno Pero es parte De lo mismo Contanos un poquito Cómo va todo Esperando la Expo San Carlos Para venir a ese tope maravilloso ¿Perdón? Esperando la Expo Para llegar a ese tope Sí, sí Muy bonito Muy bien organizado ¿Anda acompañado? Sí, sí Lo felicito Con un amigo Con un amigo Con Beto Mi amigo Con Beto Bueno Cuéntanos un poquito Acerca de este ejemplar ¿Perdón? Cuéntanos un poquito El caballo Es una yegua ibera Hija de un caballo Que trajimos de Nicaragua Son las primeras crías Que nacen Entonces aquí Andamos Andándonos Y amigo ¿Y por qué Un iberoamericano? ¿Qué le gusta a usted De estos caballos? En este caso De esta yegua A mí me gustan Todos los caballos Porque decían buenos El cuarto de miña La mula El andaluz Pero bueno El iberoamericano Esto es una yegua criolla Con un caballo andaluz puro De verdad Y me gustan El caballo Y las yeguas Me gustan los caballos buenos ¿Lo tienen para trabajar también? ¿Lo tienen para trabajar? Perdón ¿Lo tienen para todo? Para lo que tenga que hacerse Sí, sí, claro Es preciosa Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Gracias por acompañarnos Por venir a San Carlos Muchas gracias Muy amable Todo muy bonito Muy bien organizado El 29 ¿Van a llegar al tope diurno? ¿O sea un poquillo complicado? Si Dios quiere Venimos Aquí los vamos a esperar Entonces Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Que siguen disfrutando Otra belleza Sí, claro Ese caballo que él llama Ese caballo español Lo trajeron desde El andaluz Sí, el andaluz Lo trajeron desde Nicaragua Y don William Elizondo Hace algunos años Había importado Uno de los primeros caballos Cuarto de milla Que se trajeron acá a Costa Rica En compañía de don Beto Cedeño Que lo tenemos aquí al lado Este es un saludo muy cordial Para ellos Pero a partir de ahí Se empezó la mejora De muchos de los caballos Que hoy en día Usamos para rodeo Y este caballo Estoy segura Que es la consecuencia Tanto de ese caballo Español Como de esa Esa línea De caballos Cuarto de millas Que porta Don William Elizondo Dígame don Julio Sí, Chile Tenemos ya a Bombero Con nosotros Que está por acá Integrándose Al elenco de lujo Al elenco maravilloso Bombero Véngase para acá Mi hermano Cómo me le va Cómo está Oiga Julito Buenas noches Qué bonito Seguir disfrutando Con amigos En este bulevar Que apenas estamos arrancando Viste qué belleza Mientras vemos Estos lindos ejemplares Con una linda montura mexicana Ahí está el amigo Con el caballo Que se le dispone un poquito Tal vez por las luces Tal vez por el ruido Porque los caballos Son sumamente Reselosos en eso Julio Un trote bastante bonito Un costarricense de paso Bien trabajado también Por supuesto Ahí está ese amigo En ese bonito ejemplar Ahí ustedes lo pueden ver Caballo colita parada Los caballos que nos gustan A nosotros Los caballos elegantes Chile Qué bonito ver Un hombre montado En un buen caballo Así es Un caballo salpicado A mí particularmente Me gusta mucho Esta capa de caballo Creo que es un poco Distinta normalmente Pero normalmente Suelen ser caballos De mucha calidad De muy buenos accionarios Y muy bonita presentación Caballo Repicador Muy bonito ¿Y bomberos qué nos repara por ahí? Chile es que los amigos Están allá un poquito Sitiados Pero van a venir ustedes El montón de amigos Que tenemos de caballo Yo que fui el que arranqué Con la móvil Van a ver ustedes Que aquí van a ser Horas de horas Vamos a terminar la transmisión Y todavía van a seguir Los amigos Estamos a algunos minutos De terminar la transmisión Coqui Pero ahí tenemos una dama De los colochos ¿Quién será? A su mano derecha Bueno aquí tenemos Una joven Que nos acompaña Buenas noches Bienvenida Hola ¿De dónde nos acompaña? De Acapulco De Santa Rosa Santa Rosa Pocosol Sí ¿Su nombre? María Ángel María Ángel Qué bonito que nos acompañan Las mujeres a caballo Se ven más elegantes Así que disfruta De este bonito tope Donde apenas estamos Iniciando No le entendí Que qué bonito Ver que la mujer costarricense Se sienta bien a caballo Y disfruta De los buenos eventos Sí Es muy bonito La verdad Disfrute mucho Así es Coqui Y es que Vemos Bueno hemos iniciado Y vemos que hay Algunas personas Que se quedan sitiadas En algunas partes Pero hemos tenido La oportunidad de ver Pasar por el frente De nuestra tarima Tanto ejemplares De la raza Cuarto de Milla Como iberoamericanos Así como españoles Y bueno tenemos A Julio En compañía De un amigo Gracias Chile Justamente ahora Que estás diciendo Español Así es Vea qué bonito Este ejemplar Que tenemos por acá Con esta capa De este retinto Algo precioso Un carañón Normalmente El español Es un poquito más alto A la cruz Pero eso es una Peculiaridad De este bonito ejemplar Mi hermano ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿De dónde nos acompañas? Aquí es de San Carlos Español Español Pero es un poquito De él Un poquito bajo Un poquito más bajo De lo normal Cuéntenos De dónde lo consiguió ¿Cuánto hace que lo tiene? No sé Ese caballo Yo lo compré Tiene descendencia De Cárdenas Las últimas generaciones De Cárdenas Caballo Pero un poquito Un poquito Un poquito Me gustó Muy manso ¿Cuánto hace que lo tenés? Un año Un añito Maravilloso Bonito ejemplar Chile Como te decía No es tan común A ese tamaño No Normalmente Los caballos españoles Suelen tener 54, 56 pulgadas A la cruz Y este caballo negro Realmente pues Es un poquito Más bajito Pero sin embargo Pues eso no lo quita De que esté dentro De la raza española Demeterio Fuentes No le he contado Que estuve en el hospital ¿Ah sí? Ah sí Cállate en el hospital Pero ya uno lo ven así Ya creco Ya ni lo quieren atender A veces Pero gozaba yo riéndome Porque llegó Un chaval Bravísimo Con el doctor ¿Ah por qué? Y era trapeando al doctor Delante de todo el mundo Y le dice Mire doctor Desgraciado Irresponsable Usted de medicina No sabe nada Y se queda El doctor Para le distinto Y dice ¿Pero qué es la cosa? ¿Por qué viene tan bravo? Dice ¿Cómo que por qué Vengo tan bravo? Si su alma fue El que atendió A la vieja mía Hace tres meses Al parto Hace tres meses Nació el chiquito Y todavía no ha abierto Los ojos Dice doctor Mire pedazo de bruto El que tiene que abrir Los ojos Es usted Con el chino Que vive al frente Viera que vergüenza Se llevó ese diablo ¿Y será que el bebé Le nació chinito? Oiga Chile Qué buen meterio Oiga Chile Aquí tengo un gran amigo De nosotros Un hombre de a caballo El hombre que me enseñó A andar en la calle En este bonito evento Con un hijo de faraón Ahí Ustedes pueden ver Ese bonito ejemplar Don Ozael Arias El popular Tirrel Así es mi querido Don Ozael Arias Moya Tirrel Con ese bonito ejemplar Como nos tiene acostumbrados Un hombre que ganó Campeonato De lazo Un hombre que ha sido De a caballo Ahora y corcina Con toro de monta Mientras usted Le voy a contar algo Que me contaron Un día de estos Dicen que Don Ozael Arias También era torero Tuve la dicha De torear con Tirrel Claro Cuando Tirrel Andaba en sus tiempos Mozos Ahí lo vitoreando Ya en la expo San Carlos Cuando era un poco Más arriba Mientras ustedes ven Cómo se disfruta De a caballo Él Sus hijas Tremendas vaqueras Fabián También su hijo Tremendo vaquero Su esposa Doña Grace Y qué bonito ver Cómo se disfruta Con un buen caballo Tirrel Porque esto es Un mundo Que todos Entendemos Cuando nos vemos De a caballo Pero esto es Señor Sí Vean por acá Tenemos más ejemplares Hermano Vean ustedes Qué bonito Es otro ejemplar De caballo Que tenemos por acá Algo precioso A ver si me regala Pabito Tenemos a Pabito Ya con la cámara Este bonito ejemplar Esto es una Esta visera Esta cabezada Esto es español ¿Verdad? Y también Bueno el caballo Que es Es costarricense Es criollo Pero curiosamente Estábamos viendo Antes el español Que es un poquito Más bajo Este es un poquito Más alto De lo normal Tiene un poquito De ibero Costarnos un poquito Porque es un poquito Más grande Perdón Porque es que es Un poquito más grande Esta costarricense No Él tiene algo De español Él tiene un pringue De español Es un ibero Correcto Julio Por eso Por eso Justamente Sí porque ahora Estábamos conversando Me decía Si es un caballo criollo Pero tiene que tener Algo de español Por el tamaño Ellos Estos de la línea De unos caballos De conocidos Que tienen Hanes O sea Son del hijo De tontón Esa línea La que da Ese cuerpo De los caballos Y lo andas Bien mudadito Porque está muy bonito Esta visera Que tiene por acá Por del frente Esa es española ¿Verdad? Perdón Julito ¿Cómo has aprendido ¿Verdad? Porque ya Ya hay diferencias Los caballos Están todas Julito Ya voy diferenciando Entre caballo Y agua Julio Don Osahel Arias Qué gusto que nos acompañe El día de hoy Desde Aguasalcas De San Carlos Cuéntenos un poquito Todo este lindo ejemplar Tyrell Todavía todo No, no Aquí Aprovechando este gran tope Que siempre ha sido Viene Como le dijera De Ya hay un tope Que siempre ha superado mucho Y Muy bueno Muy bueno Ya hay La cámara ganadera Para mí es Lo mejor que hay En Costa Rica Que es un tope Que Que va a llegar A hacer Todavía más ¿Verdad? Porque esto Lo superan Cada día más La cámara Este es un caballo Este caballo Es hijo de faraón Con unas yeguas De De Farajonas Pero no son Pongámoslo Son de 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 La Madre Ella La Tiene Es un caballo Que Que Ha venido Cada día Se pone mejor El caballo Tirrel Lo recordamos Con gran cariño De los tiempos Mozos Que era la cámara Allá arriba En Ciudad Que Cuando Tirrel Amarraba Cuando Tirrel Toreaba Tirrel Y bendito Dios Que nos Sigue dejando Disfrutar De Estos Lindos Eventos Esos Tiempo Hay que Recordarlos Pero Eso va Pasando Va Pasando Gracias A Dios Todavía estoy Aquí Montándome A caballo Pero Ya Eso Ya No Ya Se va Quedando Pero Seguimos Disfrutando Entre Amigos Así que Tirrel Hable Ese Faraón Papá Que bonito Shirley Sí Una Línea Que Bueno Que Ya Se En Tilarán Propiedad De Don Cayán Vargas Es lo que Nos cuenta Don Osahel Arias Y Definitivamente Posee Muchos Campeonatos Del Aras Don Cayán Y Además Posee Una Línea De Muchos Ejemplares Que Han Sido Campeones En Arrasa Costalicense No solamente Tiene Uno De Los Caballos Campeones Sino También Muchas Lleguas Que Han Sido Campeonas Nacionales Y También Su Aras O sea Un Todo Porque También Se Juzga Eso No Solamente Un Caballo Una Lleguas Sino Que También Cuando Usted Presenta Varios Animales O Lleguas Con Sus Crías Pues Realmente Puede Ser Campeón Ganadero Estamos Con Otro Hombre A Caballo De Parientico De Guatuso Allá De La Poma De Guatuso Este Erradicado Allá En la Zona Atlántica Parientico Háblenles Ejemplar Qué Bonito Ahí Ahí Está Su Hijo También Que Nos Acompaña El Día De Hoy Así Que Pariente Buenas Noches Bienvenido A este Gran tope Muchas Gracias Parientico Imagínense Cómo Andar Aquí De Felices Discutando Lo que Les gusta Y Con Una Noche Bendecido Por Dios Compañero Vean Permiso Con Permisito Es que Yo me Tuve Que Venir Para Acá Para El Bar El Bebedero Oigan Nada Más Cómo Está Sonando Esto Es Sabroso Y Dan El Sabor Que Tienen Están Menegra Pa 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 ¿Cómo La Estamos Pasando Cómo Están Bien Pasándola Súper Bien Acá Y Invitamos A toda La Gente Que Se Haga Presente Aquí En Bebedero Que Vengan Mañana A A Las Ocho Que Vengan Mañana A Las Ocho Aquí El Bebedero Los ¿Desde Qué Hora ¿Desde Qué Hora Hora Usted Por Acá Llegamos Como A 6 A 6 De La Mañana Ojalá Celebrando el cumpleaños ¿De quién? Sur 15 15 añitos Pero Qué Barbaridad El Quinto Piso No Parece ¿Cuál Es el secreto Para Conservarse También Pero ¿Cuál Es el secreto? Ya está Segura Ya está Segura Y así Pasa Uno Como si Tuviera 15 A el ¿Él Es su Marido Usted Es el Marido De Ella ¿Sí Que Sí ¿Cómo Me Le Va? Erick Don Erick ¿Cómo Me Le Va? Todo Bien Todo Bien ¿Usted También anda Desde Las 6 O Seguieron Antes No No Hace Ratillo Nos Llegamos Sí Pero Ya hace Rato Andamos Celebrando ¿En serio? Dije ¿Cuánto Está Celebrando Una Semana? Mucho gusto ¿Cómo Hace Ya Ya hemos recorrido Como Dos mil kilómetros Ya ¿Dos mil kilómetros? ¿Dónde han pasado? ¿Dónde han ido? A todos lados Hemos ido ya ¿Y dónde es todo Lado? Nicaragua Guanacaste Limón Hemos regresado Hemos vuelto a ir a Limón Hemos vuelto a ir a Guanacaste Tiene que ser Un mes Bueno Yo les pregunto Mañana van a estar ustedes acá en Noches de la Expo a las 8 en el Bebero Mañana hay que trabajar No ¿Cómo es? Pero es en la noche Nos toca trabajar Sí Esto es lo que estamos viendo acá Y nos vamos con un bailecito Compañeros Sigamos Oiga Está ambientadísimo Julito ahí con las damas Bueno amigos Ya nosotros estamos casi llegando Al final de esta gran transmisión para todos ustedes Mañana tenemos Noches de la Expo Mañana tenemos un tremendo evento Con los montadores del grupo Los Sancarleños Mañana tenemos las semifinales Las eliminatorias de Chile y de Rodeo Las eliminatorias de Rodeo Y bueno de verdad que ha sido un gusto compartir con todos ustedes esta noche Estamos llegando al final ¿verdad? Cómo no Y el 29 vamos a estar en verdad en el tope ya de Por supuesto en el tope diurno Claro que sí Y gracias también a Adriancito y a Irene En las termitas Porque duerme en el hospedaje ahí Para cuando duerme en la calle ¿verdad? Gracias a Churito Bustamante A toda esa gente ¿verdad? A Ceci Pura vida Nos vemos en el próximo tope el 29 ¿Verdad? Nos vemos en el próximo tope el 29 Si yo le permito voy a tener Si Dios quiere la gran suerte Volver a estar con una dama como ustedes Tan elegante Tan artista y todo eso Estoy aprendiendo con ustedes de caballo Yo estoy aprendiendo Yo era que yo antes lo hacía Pero yo era el tigre Sí me la jugaba Oh sí Porque yo el primer tope fue en un tigre En Caramaguá Sí, sí Bueno Que la pasen bien Que Dios los bendiga A todos Muchas gracias A nosotros A nosotros A nosotros Si no nos dicen nada Que ameterio Que amigos Que guapos Nada Nada Homero Pero es que me serio Es que me serio Váganse Vean Yo tengo por acá El feliz ganador O la feliz ganadora De la actividad En Facebook Y recuerden que ustedes En todas las actividades de Facebook Que tenemos En todas las transmisiones Ustedes pueden ganar En este caso Él o ella ganó Enviando un selfie A los 8464-1414 Mostrando la transmisión de fondo Y se trata de ¡Ojo! Anabel Anabel Pérez Espinosa Anabel Pérez Espinosa Estaremos contactándole Usted es la feliz ganadora De una entrada doble Al bebedero Mañana para disfrutar De noches de la expo A partir de las 8 de la noche ¿Y sabe cuánto? ¿Cuánto dinero canjeable? ¿Bombero? ¿Cuánto, Julito? 20 mil colonsones ¿Consumibles aquí? Consumibles en el bebedero Para que la pasen ¡Ay, qué bueno! Bonito, hermano Agradecerte enormemente Por habernos acompañado Siempre es magnífico Contar con vos Julio, gracias a los amigos De Canal 14 A todos los que están en casita Sigan disfrutando Los mejores eventos Si quieren venir a la expo La van a pasar espectacularmente bien Y si no Que se queden en la casita Viendo los eventos Y nosotros les vamos a llevar Todas las incidencias Absolutamente Todos, todos Los detalles Y con este avientazo De fuente Con estas bellezas Que tenemos por acá Nos vamos a agradecerles a ustedes Por haber estado en sintonía De TVN Canal 14 El canal oficial De la Expo San Carlos Nos vemos mañana Transmisión a partir de las 8 Con el mejor programa De entretenimiento De la Expo San Carlos Noches de la Expo Buenas noches Dios me lo bendiga Sigamos con más La transmisión de TVN Canal 14 Que Dios de los Ángeles Los acompañe Y los lleve por buen camino Suscar Quiero que vengas conmigo Subtitulado por Jnkoil